Ay, pero siempre un minuto y siempre coloma de un minuto y con una guitarra tejido un poco, una cosita Y que solo los hombres No es de nuevo, no es así, c Randy No es basura Con dos personas con un poco más alto No es son los hombres, pero sin vergüenza Ay, a un cazo me va a hacer, a un burbucio hay atacistas Tiene un EP, entonces anda mi breataÜ ideal y toda la ciudad guy Requ veil Ningún hombre es perro, tu papá es loco. Mi papá ya, pues, ¿verdad? A ver, hija, si ustedes cuentan acá. ¡Aquí todos los hombres! ¡Ay, qué bonito! A ver, otra vez porque me ha gustado, ¿ya? Para que escúchame eso, para que escúchame eso. ¡Ay! ¡Aquí todos los hombres! ¡Uff! ¡Pero qué bonito! Se sienten con unos pequeños ojos, como una guitarra, ¡Pero qué bonito! Se sienten con unos pequeños ojos, como una guitarra, ¡Aquí todos los hombres! ¡Aquí todos los hombres! ¡Pero qué bonito! Se sienten con unos pequeños ojos, ¡Pero qué bonito!